Juliana, por ser la niña consentida de la familia Toledo, lo tiene todo. A Lucas, lo único que le queda es su abuela. Yo no puedo permitir que usted se ha empleado en unos ricachones. Loquitas, entiéndame, por favor, sí. Sus vidas se cruzarán muy pronto. Yo nunca pensé que te encontraría así, que en el mundo hubiera alguien que me hiciera tan feliz. Dulce Amor, el encanto de lo prohibido. Muy pronto. Gracias.